El racismo es un problema mundial. Estudios han mostrado que todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser un poco racistas. Pero te has preguntado, ¿será que tu cerebro es racista? No importa donde vivas, el racismo existe. En algunos países se disfraza de clasismo, pero al final todo se reduce a la discriminación de un grupo que usualmente se encuentra en desventaja. El típico ejemplo es blancos contra negros, pero en países donde los blancos no son la mayoría, la historia no es distinta. Todas las estadísticas lo muestran, entre más oscura es tu piel, menos oportunidades tienes. ¿Pero por qué lo hacemos? Aunque existen muchas explicaciones, desde el punto de vista biológico la respuesta es miedo. Diversos estudios han mostrado que todos tenemos lo que se denomina un implicit bias. Que nos impulsa a realizar acciones, tanto conscientes como inconscientes. Este mecanismo está relacionado con el funcionamiento de la amígdala. Como ya vimos en otro video, esta área del cerebro envía señales a todo el sistema nervioso para prepararnos en situaciones de peligro. Estudios usando resonancia magnética funcional han revelado actividad de la amígdala en situaciones con implicit bias. Por ejemplo, a un grupo de participantes se les pidió que calificaran ciertas palabras de acuerdo a qué tan placenteras o desagradables eran mientras estaban en el escáner. El truco era que antes de presentar una palabra, se les presentaba una imagen de una persona, ya sea blanca o negra, por 30 milisegundos. La presentación de los rostros era tan rápida que los participantes no se daban cuenta que veían un rostro antes de cada palabra. Los resultados mostraron que los participantes eran más rápidos en calificar las palabras negativas cuando les precedía un rostro negro, y más rápidos en calificar una palabra positiva cuando la precedía un rostro blanco. Entonces, ¿esto quiere decir que somos racistas automáticamente? No. En cualquier situación que la amígdala envía una señal de alerta, Nuestra corteza prefrontal reaccionará para analizar la situación y actuar adecuadamente. Como cuando ves que tu mamá trae la chancla, podrías correr inmediatamente, pero también puedes esperar y ver que en realidad era para tu hermano. Ok, entonces, ¿es natural que tengamos miedo a las personas de piel oscura? Tampoco. El racismo es una actitud socialmente impuesta. Lo desayunamos, comemos y cenamos. Está en la televisión y en el radio. Es decir, la aprendemos y desde muy temprano. Estudios del desarrollo han mostrado que bebés entre 1 y 2 años no tienen una clara preferencia por el tono de piel, mientras que los niños entre 4 y 5 años ya presentan un implicit bias. Entonces, ¿qué podemos hacer? El racismo es un problema de educación. Mientras sigamos utilizando los prejuicios contra los grupos vulnerables, seguiremos perpetuando el implicit bias en las próximas generaciones, así que evita usarlos. Mientras se siga segregando la población entre ellos y nosotros, seguiremos propiciando la desigualdad, así que sé más abierto y trata de entender la problemática más a fondo. Y finalmente, usa tu corteza prefrontal antes de actuar, porque aquellos que explícitamente discriminan y atacan a otros, definitivamente la tienen muy dañada. ¿Tienes una pregunta interesante que te gustaría ver en este canal? Déjala en los comentarios, suscríbete y no olvides darle like.